Amigos de La Lata, bienvenidos a este nuevo unboxing que tenemos ahora acerca o inspirado en una serie, una serie que me encanta, que era fanático. Esta serie yo creo que comenzó hace como 10 años o más, está muy cañona y yo era súper fan cuando era soltero, cuando mi hermano y yo vivíamos en casa de mi papá, veíamos Supernatural todos y cada uno de los días, cada capítulo no nos la perdíamos. Obviamente mi hermano era Sam y yo era Dean. Sí, los Winchester que se dedican a una especie de cazafantasmas o cazamonstruos o cazacriaturas porque hicieron una mitología en esta serie donde combinaron absolutamente todo. Lo mismo te topas un demonio, que una sirena, que un genio, que un trickster, que un... Está padrísimo, un fantasma, un espectro, un zombie, un vampiro. O sea, te mostrar, te combinan toda la mitología en Supernatural. Me fascina la serie. Sí, siguen las temporadas. Yo la neta es que ya le he perdido el hilo, pero es uno de nuestros objetivos de mi carnal y míos de retomarlo en algún punto para seguir la historia porque esto se ha convertido en un fenómeno que ya tiene mucho tiempo. Lo que tenemos específicamente en este momento para algunos que ya conocen la serie y ya lo estuvieron leyendo es el 1967 Chevrolet Impala en la Sport Sedan. Sí, ese es el modelo de un auto. Es el auto de Dean Winchester con el cual viajan a lo largo y ancho de todo Estados Unidos buscando casos supernaturales para cazarlos, para acabarlos, para defender a los más necesitados. Son unos cuates superfregones, pero una de las cosas que más les gusta es viajar en este carro. Les encantan los autos clásicos o específicamente a Dean ama su Impala de 1967 en el cual siempre está tocando cassette, no CDs, no iPod, no, cassette y siempre se escucha este tipo de música. Así es, todo ese rock como clásico se está tocando dentro de este auto. Y bueno, aquí tenemos la caja con algunos sellos de protección anti espíritus, anti demonios. El otro lado te da una descripción, se las voy a ir traduciendo. El clásico Chevrolet Impala 1967, digamos que es considerado como el tercer Winchester. Es una casa sobre ruedas que ambos hermanos necesitan. Su cajuela está llena de cualquier cantidad de armas pesadas y todos los aditamentos, todo lo que se necesita para pelear en contra de las fuerzas supernaturales. Y de hecho, este auto pertenecía a John Winchester, que por cierto es interpretado por el señor Dean Morgan, que ahora es el nuevo villano o el que va a ser el nuevo villano de la próxima temporada de The Walking Dead. Ahí fue cuando dije, wow, este cuate es un actorazo. Inclusive antes de The Watchmen salió en esta serie y dije, este cuate está bien fregón para hacer este tipo de papeles. Y aquí dice que John Winchester le dio, digamos que le heredó el carro a Dean Winchester, al hermano mayor de los Winchester. Que obviamente sabe que lo iba a cuidar así con todo su corazón y que odiaría que se echara a perder un tesoro como estos. Y no importa la cantidad de golpes y la cantidad de cosas que tenga que pasar. Igual que Sam y Dean, este auto se va a mantener en pie de lucha y siempre hacia adelante. Y un poquito de historia acerca del carro ya como tal, no del carro como personaje, sino del carro como modelo. El Impala fue deconstruido en Wisconsin el 24 de abril de 1967. Y su primer dueño fue Sal Moriarty, que lo compró en 3,999 dólares. Siempre le hacen así en Estados Unidos, siempre es 99, 99, no sé por qué. Y lo manejó para estar repartiendo biblias a los más pobres. John Winchester lo compró en un lugar donde se vendían autos allá en Kansas en 1973. Y él pagó por este carro la cantidad de 2,204 dólares. Esta es la historia de cómo llegó a las manos de John Winchester el auto. O sea, tiene la historia de la historia. O sea, estas cosas no se saben. Y vamos a la parte del unboxing, ya. Dejemos tanto choro y veamos cómo es por dentro. Está muy bien protegido por su unicel. Aquí hay una advertencia acerca de que tengan muchísimo cuidado con las partecitas porque son súper mega delicadas. Y aquí tenemos el Impala. ¡Wow! Estamos teniendo historia pura en nuestras manos. Este auto también es bastante especial porque me lo regaló mi hermanito de cumpleaños. No se abre ni las puertas ni la cajuela que estaría llena de escopetas y cualquier cantidad de cosas que usan. Pero mira, sí están las placas que son, obviamente, las placas AZ2Y5. Y por abajo, bueno, un poquito de detalles acerca de lo que podría tener este tipo de autos. Aquí está la marca de Warner Brothers Entertainment y que es de 1967, un Chevrolet Impala en la versión Sports Sedan. Y bueno, ahí lo tienen, muchachos. Esta es una joyita, un clásico que está inspirado en la serie, una de las series más populares de los últimos tiempos. Ahí están los faros con mucho, como se los digo, mucho detalle. Y es una representación exacta de este auto que hay muy pocos en existencia. Y uno de ellos, o varios de ellos para grabar, los tienen estos muchachos de Supernatural. ¡Ahí lo tienen, muchachos! Hasta aquí el unboxing de Supernatural de el Chevrolet Impala. Gracias por vernos, gracias por compartir este video, ponerle like y estar atentos a los unboxings que vamos sacando. Hemos sacado ya muchísimos, ya se ha convertido en una gran tradición de hermandad que tenemos entre todos ustedes y nosotros. De sacar cualquier cantidad de gadgets, juguetes, cosas que estén relacionadas con el mundo del cine, de la televisión, el entretenimiento en general para crear. Incluso ustedes hemos destapado un par de cámaras y devices. Y siempre nos dará un gusto poderlos compartir con ustedes, ¿va? Yo soy Alex Montiel, pasenla chido. Nos vemos en el cine. Bye. Muchachos, bienvenidos a un nuevo unboxing donde te presentamos algunas joyitas de este mundo que tanto nos encanta, del entretenimiento. Y hoy tenemos la colección de Harry Potter, las ocho películas, porque se va a poner otra vez del mundo.